¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Feliz domingo a todos y bienvenidos un día más a Drafteados. Bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa NBA. Último vídeo en este sofá por ahora, porque mañana nos mudamos al que va a ser el escenario principal de Drafteados Enterprises para la temporada 2023-2024. Sí, señoritos. Y como nos queríamos ir a lo grande, vamos a lo que ha habéis venido. Top 25 jugadores de la NBA para esta temporada. Vamos para allá. Nuestros amigos de Spien, donde no conocemos absolutamente a nadie. Sí, conocemos. ¿A quién? A Tim McMahon conocemos. Bueno. Sí. O sea, ahora mismo ponen a Tim McMahon. Sí. A tres personas que no ha visto nunca en su vida y a ti al lado y no sabe decir a cuál ha visto una vez en su vida, yo creo. Bueno, bueno. Nuestros amigos de Spien, nuestro amigo Tim McMahon, nos han dado la idea de hacer este top 25 jugadores para la próxima temporada. Yo creo que es un buen, en general, es una buena enseñanza en general y aprendizaje. Enseñanza y aprendizaje a la vez. Siempre que criticas algo, por lo menos hazlo tú también. Correcto. Eso es. Que es muy fácil criticar. Pues ayer tampoco criticamos mucho la lista de Spien. No. Dimos pinceladas. Dimos pinceladas. Vale. Y hoy vosotros nos vais a reventar. Ya lo sabemos, pero para eso hemos venido. Sí. Os podéis suscribir, amigos, a este canal. Empieza la temporada NBA el martes por la noche. Así que el miércoles ya tenemos vídeo con la primera jornada. Sí, sí. Una maravilla. Un planazo general. Os vamos a contar primero cómo hemos hecho esto, amigos. Porque hemos elegido a los 35 mejores jugadores de la NBA para nosotros sin orden. Sin orden. Y después los hemos ido ordenando de arriba abajo, separándolos en grupos de 5. Dentro de cada grupo de 5 los hemos enfrentado uno contra uno hasta que nos ha salido del orden. Hemos conseguido estar de acuerdo en los 20 primeros. ¡Tran, tran, tran! Los 5 últimos de cada uno son un poco diferentes. Un poquito, un poquito. Ha habido debate ahí. Ha habido debate. Hemos conseguido, con bastante, tengo que decir, facilidad, ir encontrando el orden para eso. El top 5, el top 10, top 15, top 20. Pero ya, del 20 al 25, del 21, 22, 23, tal. Bueno, pero es que es lo que decías tú en el vídeo ayer. Es que es mucho más difícil cuando te vas yendo hacia abajo. Mucho más difícil. Sí, porque nosotros hemos ido viendo como que hay ligas en las que dices, vale, estos en el top 10, bien. ¿Sabes? Estoy ok con que estén en el top 10. Y luego ya los ordenas dentro del top 10. Del 25 al 30, del 21 al 24, del 30 al 35. Ahí ya me parece imposible. Y por eso no lo hemos hecho, porque nos parece un poco absurdo. O sea, para acabar con la explicación un poco de cómo hemos hecho este proceso y por qué creemos que no es una mala manera de hacerlo. No digo que sea la mejor, habrá otra, seguro. Pero lo que hemos hecho es, al dividirlos en ligas, o sea, como al dividirlos en, vale, para nosotros estos 10 o estos 12 jugadores están, digamos, son Elite 1, ¿vale? Pues ya dentro de Elite 1 ya los ordenamos. Estos son Elite 2, vale, pues entonces estos ya los ordenamos. Pero así por lo menos no se nos va ninguno mucho de puesto, ¿sabes? Por lo menos no alguien que luego pensemos que es Elite 1 de repente se nos cae al 17 porque no estaba en el grupo de arriba. Correcto. ¿Sabes? Entonces, bueno, ahí hemos hecho unos baremos, lo hemos hecho de una manera. Y bueno, pues esto es lo que nos ha quedado. Vamos para adelante, no hay más tutía. Es verdad que con la manera que lo hemos hecho, yo no veo a nadie completamente fuera de onda. Que sí que me pasa en el despien por la manera en la que lo han hecho de los cruces. Claro. O sea, yo no veo a alguien aquí y digo, uf, no, tendría, para mí tendría que estar muchísimo más arriba. O sea, están en su liga, para mí. Como te digo, lo has hecho tú, el ranking. Por eso, para nosotros. Claro, sí, sí. Nosotros lo vemos así, contando vosotros cómo lo veis. Y por favor, mojaos. O sea, poned en comentarios, coged, típico, vamos a poner la cajetilla de comentario, como hacemos siempre, del 1 al 10, ¿no? Mínimo. Venga, o al 15. O al 15, que es más difícil. Y lo hacéis vosotros también. Y lo hacéis vosotros en vuestra casa mientras veis el vídeo, que es muy bonito. Es precioso. Venga. De hecho, sí, o sea, papel, boli, incluso. Papel y boli, bueno, o móvil, móvil, ¿no? Sí. Tablet, ordenador. Sí. Vamos a empezar del 1 al 5, directamente. O sea, no queremos empezar desde atrás, desde el principio. Ahí está el top 5 de drafteados Enterprises para esta temporada. Número 1, Nikola Jokic. Vigente MVP de las finales y campeón de la NBA. Número 2, Giannis Antetokounmpo. Ahí está. Número 3, Stephen Curry. Sí. Número 4, Jason Tatum. Número 5, Luka Doncic. Aquí le hemos mandado la lista a Alberto Medina. Estoy viendo a la gente tirando zapatillas contra el televisor, ¿no? Sí. Gritando en su casa, levantándose en el sofá. Seguramente. Habla de todo. Estábamos preparando el vídeo. Cuando lo hemos terminado, se lo pasamos a Alberto. Alberto está haciendo los gráficos que ahora estáis viendo en pantalla. Sabéis que así funcionamos. Y Alberto, según leía la lista, ha empezado a soltar cosas en alto. Ah, o sea que... Es la primera barrera. Alberto es la primera línea de fuego, ¿sabes? Sí. Juzgándonos, además, vamos a decirlo. Sí, sí, claro. Juzgándonos. Ah, vais a dejar al vigente MVP fuera del top 5. También te digo que para eso está. Para eso está. Claro, efectivamente. Y está bien que sea la primera línea de fuego, ¿sabes? O sea, es editor y provocador. En fin. Este top 5 no ha salido, chicos. He de decir que, como se había dicho antes, habíamos puesto, creo que 10. No, 8 nos han salido al final, ¿no? Sí. 8 de Elite 1, ¿no? O 10 de Elite 1, no me acuerdo muy bien cómo ha salido. Y luego los hemos separado en dos grupos de 5, ya cuando lo teníamos más claro. He de decir que eso es ya más difícil. Y que, por ejemplo, pues nosotros tenemos a Tatum en mucha estima. Nosotros lo ponemos muy arriba. Creemos que va a ser una gran, gran temporada. Sí. Que seguimos teniendo a Curry como uno de los jugadores más determinantes de toda la liga por lo que cambia en el rival, por lo que es capaz de hacer, por lo que le hemos visto cuando ha estado sano siempre. O sea, para nosotros no baja el nivel de Stephen Curry y todavía creemos que está ahí arriba. Sí. Y sin embargo, pues otros jugadores, ¿no? Que ahora vais a ver, pues han bajado un poco. Sí. Yo creo que podemos estar de acuerdo todos, evidentemente. Y así tiene que ser que este top 5, estamos hablando de 5 primeras espadas indiscutibles. De cualquier equipo. De cualquier equipo. Sí, sí, por supuesto. ¿Vale? Yo creo que estará casi todo el mundo de acuerdo en el 1-2 ahora mismo. En cualquier orden. O sea, creo que habrá gente que ponga primero a Giannis. Creo que habrá gente que ponga primero a Jokis. Pero creo que un... No sé. No voy a decir un porcentaje. Pero creo que gran cantidad de la gente estará de acuerdo que ahora mismo son el 1 y el 2 de la NBA. Parece bastante... Bastante... Y el tema de Envid, que habrá gente como Alberto Medina, que se extraña de que no esté en el top 5. Yo, la verdad, personalmente, y Sergio también, porque lo hemos hecho juntos, me pongo a decir Envid contra cualquiera de los 4 de arriba. De los 5 de arriba. Sí, sí. Y yo prefiero... Elijo al otro. Elijo al otro antes que a Joel Envid. A pesar de que haya hecho temporadas de MVP, de que venga a ser MVP de temporada regular. Estos son opiniones personales, pero... Es así. Es así. Y bueno, no está lejos Envid, eh. Vamos a verlo. Bueno, está el sexto. Claro, no está lejos. No está lejos. Del 6 al 10. Tenemos a Envid en el 6. Durant en el 7. Lebron en el 8. Jimmy Butler en el 9. Damian Lillard en el 10. Aquí ya hemos sufrido. Sí, hemos sufrido bastante. Sobre todo por ver a quién metes en el 10, a quién metes en el 9. La parte baja, sobre todo. La parte baja del top 10. O sea, teníamos claro que Envid, Durant, Lebron... Estaban. Estaban. En el top 10 seguros. Pero la parte baja es complicada. Jimmy Butler, tío. O sea, Jimmy Butler y Damian Lillard no están ninguno en el top 10 de ESPN, ¿no? Están los dos más abajo. Para nosotros están ahí arriba. Para nosotros están ahí arriba. A mí Jimmy Butler, igual soy yo que le tienen muy buena estima. No, no creo que seas tú para nada, tío. Es que viene de jugar la final de la NBA. Por supuesto, sí, sí. ¿Cómo vas a ser tú? Pero a mí me parece un competidor que flipas. Me parece una primera espada a la altura de... O sea, un jugador que no dudo que es primera espada. Con el carácter que tiene, con lo decisivo que es. A mí me encanta. Me gusta haberle puesto en el top 10. Sí, yo creo que aquí también hay jugadores que hemos visto más en temporada regular, que han sido más jugadores de temporada regular hasta ahora. Hay jugadores que han sido más jugadores de playoff, que tenemos más reciente sus actuaciones de playoff y para nosotros tienen más peso. O sea, evidentemente cada uno va a coger más un poco de donde le pide el cuerpo. O sea, no tiene mucha más historia. Pero la verdad es que dejar a Badler y a Lillard fuera del top 10 nos parecía muy complicado. Habrá gente que seguro a Lillard lo deje fuera. Muchos Sey, mucho este tipo de jugadores que han hecho una temporada brutal el año pasado. Pero es que Lillard hizo una temporada espectacular. Yo creo que con Lillard también... Un poco menos partidos, pero bestial. Yo creo que con Lillard ha pasado que en estos últimos años, al no haberle visto compitiendo al máximo nivel... Yo creo que aburría un poco el entorno, el equipo, la dinámica... Como el año aquel, de los playoff, del triple desde lejos, de llegar a finales de conferencia... También las lesiones no le han dejado los dos últimos años jugar a su nivel. O sea, rendir tanto a su nivel. No le han dejado jugar a su nivel. Hizo 32 puntos partidos el año pasado, ¿vale? Pero y ahora con el cambio a jugar con Giannis... Sí, sí. Yo creo que va a ser una temporada, pues eso, de top 10. Y le va a volver a ver todo el mundo... Bueno, a tope. Vamos a ver. Sí, sí. Seguimos. Del 11 al 15. Puesto número 11, Anthony Davis. Que este lo hemos sacado de última hora del top 10, pero vamos. Pero vamos. Podría estar perfectamente. Número 12, Kawhi. Número 13, Shea. Número 14, Devin Booker. Número 15, Jamorantz. Es que aquí ya... Aquí ya es tremendamente difícil. O sea, aquí imaginaos. Anthony Davis lo hemos sacado del top 10 de última hora. Pero de ultimísima hora. Kawhi y Spien lo ponen el 24. Ayer os dijimos que para nosotros está mucho más arriba. Lo que pasa es que es verdad que te pueden entrar otras cosas en la cabeza, pero cuando juega sigue siendo tremendamente determinante y dominante. Muy difícil lo de las lesiones, tío. Jamorantz. Y Spien lo tiene del 35. Para nosotros, si pensamos en qué va a jugar la temporada que viene, aunque se pierda los primeros 25 partidos, es que cuando está bien, es un jugador súper, súper, súper top de la liga. Sí. Muy difícil esta lista. Y Booker, para mí, tiene que estar ahí. Habrá gente que lo ponga más arriba, pero estos dos, o sea, Shea y Booker, tienen que estar ahí. Shea, por supuesto. Shea, habrá mucha gente que lo meta en el top 10. Nosotros hemos priorizado otras cosas, pero claro, es que si os digo Lila o Shea, ¿qué me decís? ¿Contestado vosotros? No, es que, callaos. No, es que, callaos. Contestado vosotros. Bueno, pues nosotros, de última hora y decidiendo entre dos puestos, hemos contestado Lila. Pero bueno, pues ahí está, ahí está la cosa. Está guapo esto. Seguimos. Del 16 al 20. Donovan Mitchell, puesto 16. Kyrie Irving, número 17. Sion, número 18. Jalen Brown, número 19. Y Paul George, número 20. Aquí os voy a contar, vais a escojonar, que hemos terminado la lista. Terminada, ¿eh? Terminada hasta el 20 y los cinco diferentes de cada uno que ahora os contamos que es en lo que no coincidimos. Y de repente Sergio ha dicho, ¿y Sion? ¿Qué pasa con Sion? Y le hemos metido directamente en la lista. ¿Por qué? En los 20 de arriba. Porque si Sion no tuviera fecha de vuelta, ¿sabes? Si Sion no tuviera fecha de vuelta, pues no podrías contar con eso. Pero Sion va a jugar. Pero claro, si Sion va a jugar desde el principio. Cuando juega, ¿qué pasa? Sion cuando ha jugado ha sido el start. Punto pelota. Es un jugador que hace 27 fácil. Nada, nada. Tiene que estar en la lista. Nos hemos hecho la misma pregunta. O sea, Sion cuando está en cancha jugando sano o este otro jugador. Pues Sion nos ha llegado a otro puesto. Sion muchas veces, claro. Y bueno, aquí es muy difícil la lista. Nosotros metemos a Kyrie también, que para nosotros es un talento increíble. Creemos que va a hacer una gran temporada. Sí, sí. Y Spien lo tenía muy lejos también a Kyrie Irving. Yo estoy hypeado. Yo creo que Jalen Brown, Paul George o Nova Mitchell son jugadores que todo el mundo tendrá más o menos en estos puestos. Un poco más arriba, un poco más abajo, dependiendo de cómo los veáis. Pero los más polémicos, digamos, son Kyrie y Sion, que son un poco más complicados. Nosotros los metemos en el top 20. Vamos a ir, si os parece bien, con el 20 al 25 de cada uno. Voy a empezar yo. Venga, empieza tú. Ahí estáis viendo mi 20 al 25. Número 21 pongo a Anthony Edwards. Número 22 pongo a Jamal Murray. Número 23 pongo a Trey Young. Número 24 a Asia Camp. Y número 25 a De Bayo. Esto ya es imposible. Imposible. Ahora vais a ver los que ha metido Sergio y luego grandes ausencias que no hemos metido ninguno de los dos. Porque a mí hay algunas que me duelen muchísimo haber dejado fuera. Pero yo me he quedado con estos, con este orden. Me he hecho las mismas preguntas. ¿Qué prefiero tener el año que viene? ¿A Anthony Edwards o a este? ¿A Asia Camp o al otro? A tal. Y me ha salido este orden. Sí, sí. Estoy bastante contento. Pero este grupo ya es imposible. O sea, luego, si queréis, os decimos exactamente el grupo del que estamos hablando. Bueno, estamos hablando desde el primero que ha dicho José hasta el último que vamos a decir en grandes ausentes. Ese era el grupo. Que son como 8, ¿no? 8 o 9 jugadores. Más, más. Más, más. Porque son... Hay 3 que yo he puesto, que tú no has puesto. Ok. Creo. Y luego nos han sobrado otros 7 o así. O sea, habrá como 10. Ah, vale. Claro, eran 35 y has puesto 25. O sea, hay otros... Serán como 15 jugadores en la lista total. Esta de la que os estoy hablando. De la lista que hemos elegido a los últimos 5. Esa lista es ya... Bueno. Eso es muy difícil. O sea, cada uno que haga lo que pueda y que corra después. Porque no se puede hacer de otra manera. A ver los tuyos. Vamos con los míos. Sí. Venga, vamos para allá. Ahí están. Número 21, Anthony Edwards. Número 22, Branson. Branson, Jalen Branson. Jalen Branson. Podéis iros del vídeo ahora mismo si queréis. Jamal Murray, número 23. Fox, 24. 25 Sabonis. Sí. Voy a hacer aquí un apunte. Rápido. Que es que Anthony Edwards le hemos metido los dos en el puesto 21. Porque es el que hemos quitado... Del top 20. Por Sion. Sí. O sea, Anthony Edwards lo teníamos arriba porque los dos pensamos que va a hacer una temporada muy bestia. Estaba en el puesto 20. Lo teníamos en el puesto 20. Entonces, al meter a Sion arriba... Lo hemos bajado. Se ha caído al 21. Lo hablamos el otro día en el vídeo. La temporada del año pasado es brutal. Sí. Esperamos un salto gordo. Sí. Yo estoy contento con haberle metido ahí. Sí, yo creo que está bien. Yo creo que es un buen puesto para Anthony Edwards. A ver, José se ríe porque ¿dónde no hemos coincidido? Pues en que yo quería meter a Jalen Branson sí o sí. En la lista de 22 jugadores. Para mí Jalen Branson la temporada pasada fue jugador que debería haber sido al NBA. Jalen Branson. No lo fue por cosas de la vida. No lo fue por cosas de la vida. Pero para mí estuvo a ese nivel. Entonces, si hablamos de los 25 mejores jugadores de la liga. No de los 15. De los 25. Para mí tenía que estar seguro. Y de hecho, me he empezado a hacer las preguntas que os estoy diciendo. Y yo muchas veces metía a Branson. Sinceramente. Entonces, pues ahí ha acabado Jalen Branson. En el puesto número... ¿Qué ha acabado? 22. 22. Un poquito bajo, me parece. Bueno. Un poquito bajo. Ahí queda la opinión de Sergio Andrés. He metido también a los dos jugadores de los Kings. Que José no los mete porque mete a otros. Pero bueno, ahí ya cualquiera es válido. Quiero decir, yo he quitado de última hora a De Bayo, a Jalibur. Todos lo hemos quitado los dos de última hora porque no sabíamos exactamente dónde meterlo. Pero ya, esto es una cuestión ya de... Ahí están todos. Están todos. Todos se podrían merecer, desde mi punto de vista, estarán en el 22, en el 21, en el 23. O sea, hay un grupo ahí muy complicado. De hecho, vamos a ver los grandes abusantes, si quieres, ¿no? Jaliburton, Towns, DeRozan, James Harden, Bradley Bill, Zach Lavin, Holiday. Estos son los que más nos han dolido. A mí Jaliburton me duele mucho. A mí... Roo Holiday, tío. Lo vamos a ver en Boston este año. DeRozan. DeRozan. Todos estos nombres a mí me duele. Bradley Bill, lo vamos a ver en Phoenix este año. Pero bueno, es un gran jugador también. Todos estos son... Lo que os digo, esa lista última era imposible y hemos hecho lo que hemos podido. Pero ahí ya podéis meter al que queráis. Sí. Tengo ganas de leer los comentarios de hoy. Me voy a pasar bien. Oye, ponedlo, ¿eh? Poned vuestro top 15. Sí. Criticamos, pero nos mojamos. Esto es un juego que podríamos hacer con más cosas, ¿eh? Sí. Porque está muy guapo. ¿En plan? No lo sé. Pero tenemos que pensar... Con otros temas. Sí. O sea, esto... Bueno, algo así queríamos hacer, ¿no? ¿No? Sí. Vale. Claro. En una cosa que la gente... En una cosa que os contaremos la semana que viene. Sí. La semana que... ¡Bum! Sí. ¿El domingo que viene? El domingo que viene. El domingo que viene. Ya os contaremos. Vale, vale. Guapísimos. Chao, familia. En los comentarios. Chao. Mañana nos vemos en el nuevo set. No seáis demasiado malos. En el nuevo set mañana. En el nuevo set. De Draftados Enterprises. Chao. Os queremos. Chao.